Aquí tenemos la paleta de puerco. Ahora con un cuchillo vamos a hacerle unos pequeños orificios por las dos caras para que todo el adobo que le echemos le penetre bien a la carne. Vamos a empezar por sal y pimienta al gusto, por ambas caras. Estos son cuatro naranjas agrias, que viene siendo una taza. Este es el ingrediente principal del adobo de la carne. Ahora en los huecos que le hicimos a toda la carne, le vamos a meter el ajo para que entre bien el sazón dentro de la paleta. Ahora vamos a utilizar estos tres ingredientes por ambos lados de la carne. Una cucharadita de sazón completo, una cucharadita de adobo y una cucharadita de orégano. Ahora nos vamos a ensuciar un poquito las manos, pero es la mejor manera para incorporar todos los ingredientes en la carne. Ahora le adicionamos una taza de mojo criollo. Lo ponemos en una bolsa para hornear. La cerramos bien, le ponemos el líquido de todos los ingredientes. La cerramos bien y le quitamos todo el aire. Porque al ponerlo en el horno, cuando empieza a cocinarse la carne, se hace un globo y se nos puede partir la bolsa. Y se nos puede echar a perder el marinado de la carne. Lo ponemos a 350 por 4 horas. Pero es recomendable que lo dejen en el frío la noche anterior adobado para que la carne sepa más deliciosa. Y en cada mordida, veas la delicia de cada sabor de los ingredientes. Aquí tenemos la carne lista ya después de 4 horas en el horno. Mira, se desmelusa tan fácil que se sale hasta el hueso. Se ve delicioso y el olor que tiene es estupendo. Díganme si no le dan deseos de comerse un pan con lechón con esta carne. Aquí tenemos ya la carne toda desmelusada. Ahora vamos a ponerle con el mismo jugo que soltó la carne, vamos a ponerle por encima. Y lo adornamos con cebolla blanca o roja. A mí preferiblemente me gusta más la roja. Y le ponemos unas ramitas de perejil. El plato se ve delicioso. Espero que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo. Muchas bendiciones.